Luego de todo el revuelo causado con su llegada, Diego Armando Maradona tendrá su debut en el banco de gimnasia y esgrima La Plata, cuando su equipo reciba a Racing en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Superliga. El encuentro se jugará a partir de las 11 de la mañana en el bosque. Será controlado por el árbitro Diego Abal e irá televisado en directo por Fox Sport Premium. El Lobo no viene atravesando un buen presente, último en la tabla de posiciones y en la de promedios. Viene de caer por 1 a 0 en su visita a Argentinos Junior en la jornada pasada del torneo local. Los malos resultados acumulados desencadenaron la salida del técnico Darío Ortiz y el desembarco día después del 10 para afrontar el desafío de que gimnasia permanezca en la máxima categoría. Pelusa fue presentado el domingo pasado de manera oficial en el bosque ante unas tribunas repletas de aficionados que, ante la presencia del campeón del mundo del 86, renovaron su ilusión de pelear por la permanencia. Para intentar conseguir el primer triunfo en el certamen y para ello, el flamante entrenador que comparte cuerpo técnico con Sebastián Mendy y Andrián González como sus principales colaboradores hará tres cambios. Víctor Ayala por Agustín Bolívar, Maximiliano Coma por Brian Alemán y Horacio Tijanovich por Claudio Spinelli. Tal fue la magnitud que adquirió la llegada de Diego que, desde la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, autorizó la utilización de la capacidad total del estadio, por lo cual habrá 24.500 socios del Lobo, únicos autorizados a concurrir. Además, en un comunicado oficial, el organismo anunció que el estadio tendrá la apertura de sus puertas a partir de las 9 de la mañana y no se permitirá el ingreso de telones ni pirotecnia. Por el otro lado, Racing, el último campeón de la Superliga, viene de vencer como local a Godoy Cruz por 3-1, en la que fue su primera victoria en la temporada y el entrenador Eduardo Cordet no dio a conocer el equipo que jugará en La Plata, pero se estima que realizará al menos dos modificaciones. Tomando como referencia a los 11 que salieron a jugar frente al conjunto de Mendoza, el mediocampista Nery Domínguez ingresará en lugar de Marcelo Díaz, quien tuvo una sobrecarga muscular que no le permitió trabajar a la par de sus compañeros en toda la semana. Además, David Barbona volvió a entrenar a la par de sus compañeros, pero no estaría en el equipo inicial, por lo cual su plaza la ocuparía Matías Rojas, mientras que Caudet analizará a Matías Aracho, quien el jueves se reincorporó a los entrenamientos después de estar con la selección argentina y podía ser titular en reemplazo de Diego González. En tanto, el delantero Darío Zitanich trabajó a la par del grupo tras recuperarse de un dolor en su rodilla producto de un golpe que sufrió en el partido frente a Godoy Cruz y estará entre los 11. Las formaciones son las siguientes, Gignasia sale con Arias en el arco, Lich, Torsiglieri, Juanini, Morales en la defensa, García, Ayala, Musis, Comba en el mediocampo, Velázquez y Tijanubic como únicos dos delanteros. Por otra parte, los dirigidos por Caudet salen con Arias en el arco, Piyud, Sigali, Donati, Mena en la defensa, Domínguez, Barbona, González, Aracho en el mediocampo, López y Zitanich como delanteros. Y bueno, sin nada más para decir, los dejo con el relato del partido. La tiene el pulpo González, se ha recuperado rápidamente la cadena y la jugaron para Barbona, deriva por izquierda con Mena, Mena que quiere llegar a esta línea final, pasó, pasó, llegó, Mena al centro, al medio, lo tiene, Racing de cabeza, Ayala, la saca al córner. Y es tiro de esquina para Racing. Basta el pulpo. Yo te digo, Mena, Mena llega siempre, está bien, los saques quizá no son buenos por parte de Arias, pero Mena está siempre solito como para, es un imán en Mena como para salir por izquierda. ¿Qué pasó con el pulpo, Licha, decime? El pulpo se le agarró con Tijanubic, igual lo del pulpo es reiterativo ya, cada partido tiene una historia aparte con un jugador de equipo rival. Bienvenido sea, Licha, quiero que te diga, bienvenido sea, alguien que raspe y que pelee un poco. Tiro de esquina para la academia, dale. Y lo presenta a RC Automóviles, bien Racingistas, avenida Udabondo, 1242, capital. Va Barbona. Barbona tomando carrera, viene el tiro de esquina, el primer palo, arriba de cabeza, tiene Racing, goooool. Gol, el pulpo, gol, de Racing, gol, de Racing, arriba de todos llegó el pulpo González, que se había avisado en el anterior de cabeza, en esta le dio más fuerza, en el cabezazo de pica al piso, no pudo contener martinarias, se le escapó como un jabón, se le escurrió entre las manos y entre los pies, la pelota había quedado adentro, la quisieron sacar, se quiso, se quiso hacer el dolobu, quiso que no sea gol, pero ya estaba bien adentro la pelota, Racing consigue, de bocha detenida, en el primer gol del partido, en 36 minutos de este primer tiempo, Racing, el campeón del fútbol argentino, impone contra cualquier figura, Racing tiene uno, Gimnasia, no, no, Gimnasia no tiene nada. El manual del buen cabeceador dice, si estás en el área, implacable, te pica el piso, el pulpo González no dudó, te pica el piso, lo dejaron, extrañamente solo para que cabecee dentro del área chica, casi, se le escurrió a martinarias entre las piernas, cuando la quiso detener la pelota, ya había traspasado la línea, lo gana Racing con una pelota parada, que raro, no, en el equipo de Caudet, la pelota parada, nuevamente dándole sus frutos a la academia, lo tiró Barbona, lo cabeceó el pulpo, y cuando la pasaba peor Racing, en esta mañana del bosque platense, el pulpo, de los más experimentados, apareció para ganar el partido. Para que la vaya a buscar Morales, y Morales también la tira para vivir al terreno contrario, con el pecho la domina Tijanovi, quiere salir para adelante, lo persigue atrás ahora Neri, se le quiere escapar, pero no puede, acompaña bien Neri, hasta el final de la cancha, Tijanovi cae al piso, y terminó tocando en última estancia, el jugador de Racing, dice el árbitro del partido, va a hacer saque de costado, la tocó Mena, va a hacer saque de costado, entonces por el sector derecho, es para ellos, altura de la línea, el área chica por el sector derecho, pelota en juego, para Tijanovi, quiere mandar el centro, no puede, queda entre los pies, el jugador de Racing no se pierde por línea de fondo, la regalaron para que la tenga Comba, Comba se quiere acomodar para mandar centro, no, ahora sí pudo Morales, pelota al área, tensión de cabeza, ya la gol. Gol de gimnasia, Sala, llegando por el medio de cabeza, acompañado de García, uno de los dos terminó tocando al gol, el centro por el sector derecho, hubiese preferido que sea córner, las quisieron salvar, terminaron regalando la pelota para que venga un centro de Morales por el sector derecho, y García, el 10, terminó empujando, finalmente de cabeza al fondo del arco, sobre el sector derecho del palo, derecho justamente del arquero Arias, terminó entrando la pelota. Consigue el empate el Lobo, en 7 minutos de este segundo tiempo, Gimnasio ahora tiene 1, Racing 1. Bandazo de agua fría, en el cabezazo eran 2 contra 2, la terminó empujando García, que llegaba junto al paraguayo allá, la maradona que festeja de cara a la platea de gimnasia, la gente de gimnasia que ahora sí toma ínfulas, pero yo no le achaco al 2 contra 2 y que le hayan ganado de cabeza a los centrales, le achaco a Racing, que dejaron tirar con total claridad un centro al área. El sector izquierdo de Mena, en un lateral discutido por Mena y por el central que había atosigado a Tijanovich, con el línea número 1, estoy hablando con Cristian Navarro, que no sé, ya lo va a decir Luis, si fue o no fue lateral, bueno, llegó el centro, la empujó García de cabeza, no llegó Arias 1 a 1, es otra historia. Se van los dos de frente, dos jugadores de gimnasia se van de frente, la pelota por izquierda, a ver qué pasa con esta, viene llegando Barbona, que se ha perdido un gol recién increíble, le quedó para Barbona, se apoya en Mena nuevamente, la pide por el medio de Neri, la pelota que viene para él, la metió para Barbona en el área, le puede pegar, pegale, Barbona, le pega el arco, un rebote, lo tiene Saracho, está, ¡gol! 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 ¡Gol de Racing, gol de Racing, gol de Racing! El disparo fue fuerte de Barbona, se venía cerrando de izquierda a derecha, a lo Messi, vio, cuando busca para el medio, buscando el disparo, le terminó pegando hacia el arco, el rebote favoreció para que Saracho la encuente delante del arco, empujó al gol Sarachito, empujó al gol el 28 de Racing, la academia corrige el rumbo nuevamente del partido, y en nada, 8 minutos, en nada, un minuto después, Racing nuevamente en ventaja, nuevamente Racing arriba en el marcador, Saracho, dice que Racing tiene 2, ¡Gimnasia 1! Bueno, llegó Barbona internándose en el área, en una buena combinación por el sector izquierdo, entre Barbona, Alessandro López, la subida de Mena, buscó el perfil, remató fuerte, algunos dicen que podría haber habido mano, dejó seguir a Val, picó, habilitado Saracho, tocó de cachetada ante la salida de Arias, y Racing, que había recibido un gancho al hígado, devolvió un cross, un uppercut, una combinación tremenda, y lo volvió a mandar, a Gimnasia, a su lugar, el lugar de abajo, de remontar la amaladora, brazos en jarra, pegado a la línea de Cal, preguntándose qué pasó con los defensores que durmieron tanto, Barbona la hizo, Saracho la definió, Racing por suerte, rápido se repuso el gol del Lobo, y lo gana ahora 2 a 1. Está ganando,